¡Ey! ¿Qué? Ganamos en casa, perdimos fuera Eh... No hemos tenido un mejor comienzo, evidentemente Pero bueno, eh... Hay que ir... Hay que mejorar, hay que mejorar El equipo tiene que seguir mejorando Éramos mejores que el Betis y perdimos Así que no me quiero imaginar contra el Valle de San Madrid Eh... De hecho, hoy Tenemos un partido contra el Madrid en el Bernabéu Y eso va... Va a acabar mal Me lo estoy viendo venir que va a acabar mal Tenemos partido contra el Gino Novale para comenzar Y vamos con nuestro once titular a por la victoria En este partido En principio en casa Pues no debería haber problemas En principio Pero nunca se sabe Eh... Ha habido cambios Ha habido cambios por valoraciones, ¿vale? Ha habido cambios por cambios de valoraciones No por... No porque a mí me dé la gana ¿Vale? Veis ahí que... Eh... Raúl Está de titular Raúl está de titular Pues porque... Eh... Tiene más media Y creo que ha habido algún cambio más, eh Marca Pablo en el 80 No sé por qué ha costado tanto marcarla el Girona Oye No sé Tenemos un equipo que están todos ahí rondando 84, 83, 85 de media Y casi empatamos a cero con el Girona Vale Vale, supongo Bueno, lo que decía Eh... Hay jugadores que... Que han subido de media Y no sabría deciros Cuántos cambios ha habido Pero... Pero ha habido alguno, eh Ha habido alguno que otro Y aquí hay que poner a alguien a entrenar ¿A quién podríamos poner? Voy a poner a cuesta Voy a poner a cuesta Pues por entrenar a alguien realmente Porque creo que ninguno de los que quedan Son prometedores Vale A ver si... A ver si... Me voy a la plantilla Y lo miramos un momento Eh... Vale Ya habéis visto que en el once titular Solo hay el cambio de Raúl En el once suplente Pues evidentemente Entra Alex Vázquez Eh... También entra Ángel Como lateral derecho Y... ¿Qué más cambios hay? Pues... Diría que no hay ninguno más En principio no hay ningún cambio más ¿Vale? Son esos dos cambios Hay un reserva que pasa suplente Y un suplente que pasa titular Son los dos cambios que ha habido Eh... En el equipo Ya... A partir de aquí Ya lo dije Vale, la primera temporada Y vamos a mantener a los titulares A partir de... De esta segunda ya Pues vamos a poner a los mejores ¿Vale? Pondremos a los mejores como titulares Y a los que se hagan un poco peor Pues como suplentes A Alberto Cuesta Es un jugador con el que la lié Recuerdo que la lié con este jugador Ahora no la voy a liar Voy a pedir Las cantidades que pone el juego Y en principio Debería aceptar Debería aceptar Ojalá se vaya Está funcionando muy bien, eh Lo de vender a estos jugadores Está funcionando Bastante bien Podría haber pedido más La verdad Tendría que haber pedido más Pero bueno Está funcionando muy bien, tío Me gusta eso, eh Me han quitado uno de aquí ¿A quién me han quitado? Bueno, había uno que se lo llevaba A la selección, ¿no? Ah, es el propio Alberto Es Alberto Cuesta El jugador que se lleva Voy a poner a entrenar A uno de los delanteros Porque al final Son los que más valor tienen Y si un delantero de estos Pues aumenta su valor Pues mejor Mejor porque lo voy a vender más caro Cuando lo venda Rodríguez va ya por 73, tío Oye, cuanto más suba Mejor Porque más caro Lo vamos a vender Oferta por Germán Morales Tenemos este portero De 68 de media Y me está ofreciendo ya El máximo de lo que dice el juego Así que no me voy a complicar Aceptamos Y si el jugador quiere Se irá Y recibiremos ese millón De presupuesto Ni tan mal Ni tan mal Vale Van a llegar muchos informes Ya os aviso Aviso de que van a llegar Muchos informes Demasiados Otra oferta Esta de 1.200.000 Mejor que la anterior La voy a aceptar también Y ya que el jugador decida Más ofertas Yago Vázquez 140 Puedo pedir hasta 150 Y voy a pedir 150 Sin más Me gusta esto, tío Que estén llegando ofertas Ya sabéis que septiembre Es uno de los meses Con más ofertas Y está completamente Demostrado Vaya Vale, Alberto cuesta que se va Yago Vázquez Llegamos al acuerdo Por 140 Vamos a aceptar también Y nos falta No, con el otro No hay que llegar a uno en cuarto El otro simplemente Falta venderlo El otro solo falta venderlo Tenemos partido Contra el Eibar Fuera de casa Es el partido Para jugar de hoy No sé ¿Qué otras opciones tenemos? No, no tenemos Prácticamente ninguna otra Vamos a jugar Contra el Eibar Y bueno Pues va a ser el partido Que juguemos hoy Esto que nos va a permitir Nos va a permitir Ganar fuera Que es importante Y poco más Poco más Vamos a por el partido ¿Vale? Vamos a Ipurua Contra el Eibar Y a sumar otra victoria más No sé cómo estamos Ahora mismo La diversificación La verdad Aquí estamos en Ipurua Para ver el Eibar Reus Eibar Bueno Eibar ese de Spectres Bueno Ese de Eibar Ese de Spectres Tío, increíble Vamos a Vamos a por el partido ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué gol más raro, tío? Ha estado bien ahí Spectre Junior Tocando de cara para el toro El tiro del toro Ha sido una absoluta mierda Y el portero No sé qué ha hecho Portero Ah, mira Es que ha rebotado Ha rebotado en el pie del defensa Pero es que después El portero igualmente Se la come El portero igualmente Puede pagar eso, tío Si es que le dan el pie Y entra para adentro No sé, ha sido un gol Bastante raro Pero de momento Nos da la victoria ¡Uf! Ha parado bien El mar a mano Joel Tío, ha aguantado muy bien Ese podría haber intentado Otra cosa Pero bueno Ha parado bien Joel Y nos vamos con 0-1 Descanso Podría haber sido un 0-2 Si hubiese me metido esa No la hemos metido Así que nada Vamos a por el segundo Ahora la segunda parte ¡Qué buena jugada, tío! Muy buena jugada esta Para comenzar la segunda parte Y el toro que hace el doble ¡Qué bien! Ahí se ha finalizado bien Hemos marcado el mar a mano Y nos ponemos 0-3 ¡Vaya despeje! ¡Vaya despeje! Gol de Eibar Después un grandísimo despeje No sé quién ha sido No sé quién ha sido Pero ha sido un fallo Clarísimo Un fallo clarísimo Botas azules No sé, el de las botas azules Ha sido a Orden ¿Quién es? ¿Quién es? Se acabó el partido Ganamos 1-3 al Eibar Buen partido Buen partido Aunque el Eibar Ha estado pesado Ha estado un poco pesado Ahí el Eibar Ha tenido sus ocasiones Y bueno Pues se ha metido una de ellas Que bueno Al final ha venido De borrar en el despeje Clarísimo Ha sido Lezcano El que ha fallado Pero bueno Tampoco nos vamos aquí A rayar demasiado Porque el partido Ha sido cómodo Y hemos ganado Que era lo importante Y ahí está la clasificación Tenemos 9 puntos 9 de 12 No hay ningún equipo Que haya sumado 12 Cosa que Es buena ¿No? Porque no nos mete Mucha ventaja Solo un punto Y sorprendente El Betis Que está Tercero El Betis Que nos ganó Y que está ahí Tercero Pues espero que pierda pronto Debe perder pronto Morales No se va al Goztepe Pero si se va A Estudiantes Así que Bien 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 Porque conseguimos Sacar también A este jugador No se cuantos Hemos vendido ya Fuera de mercado Pero 2 o 3 Por lo menos Bueno Estos informes Van a ir llegando Van a ir llegando ¿Vale? Bueno pues Yo voy a ir Ojeando a los jugadores ¿Vale? Igual sale alguno interesante Con alguna cláusula Así baja Y nos puede llegar A interesar Ficharlo Para sacarle Beneficio ¿No? Joder tío Le he dado Le he dado El triángulo No se porque Me ha surgido Darle al triángulo Para negociar El traspaso Porque cuando metes El precio Cuando metes La cifra exacta Le tienes que dar Al triángulo Espérate porque Claro He bloqueado Fletas por este jugador Es que vaya tela Vaya tela Vaya tela tío Te debería De poner Una confirmación O algo tío No que tengas que No que contarle El triángulo Ya está Ya no puedes Hacer nada Creo que es este Sí Salomón Bustos Que además La oferta era buena Tío Este tío Costaba 400.000 O así Y me ha parecido A ver Vaya tela Espero recibir otra oferta Por él Lo acabo de poner Transferirlo otra vez Así que entiendo Que Algunas recibiremos Espero No sé cuándo Pero alguna Alguna caerá Vale Aquí solo hay informes No hay nada No hay ninguna oferta Ni hay nada Pero bueno Vamos a quitar Todos estos informes Aquí Y vamos a seguir Tenemos un partido Contra el Barça Primero Barça Y después Madrid A ver ¿Cómo planteamos esto? Pues lo vamos a plantear De jugar en casa Con titulares Vale Esto Esto está claro Y fuera Que se sin de partido Contra el Madrid Pues a ver ¿Qué hacemos? Marca Dembélé Madre mía Mirad Mirad que Barça Con Paulinho Con Alcácer Claro Paulinho Es que El modo carrera Interpreta Que está cedido Creo que ya Alguanzú Lo ha comprado Pero a inicio De temporada Estaba cedido Sería clave Marcar un gol Ahora Para empatar El partido Al menos No vamos a empatar El partido Perdemos en casa Contra el Barça Con ese gol De Dembélé Pues pensaba yo Que íbamos a poder ganar Yo pensaba Que íbamos a poder ganar No estamos Tan por debajo Del Barça A ver El Barça Tiene mejor equipo Es evidente Pero No estamos Tampoco Muy muy Por debajo En fin Perdemos otra Barça Así que Damos por hecho Que vamos a perder Contra Madrid Lo doy por hecho Porque además El de Madrid Es fuera El de Madrid Es todavía Más difícil Así que Pinta Pinta mal Pinta mal Este comienzo Con tres derrotas Sumadas Estas dos A la del Betis El Betis El Betis Fue el problema El Betis Fue el problema Porque el Betis Si que es rival El Betis Es un rival directo Por esos puestos europeos Por esos puestos Champions Quizá Y esa derrota Si que nos puede costar Cara al final Veremos Veremos como va avanzando La liga Lauta pide Irse Y hemos vendido A Vázquez Lauta No te vas a ir Lauta Ahora mismo Que es Lauta es suplente Tío No te vas a ir El equipo titular Está bien Pero mira Es un partido Entre semana Es contra Madrid Es muy poco probable Que ganemos Al Madrid Fuera Y tampoco hay Tanta diferencia Entre titulares Y suplentes Así que nada Suplentes Tendréis la oportunidad De jugar contra el Madrid El siguiente El de vuelta Seguramente lo jugarán Los titulares en casa Y Y veremos Que pueden hacer El Madrid Que se toma un poco A cachondeo el partido Vallejo Nacho de lateral Ceballos Lucas Vázquez Vinicius En Madrid Se toma el partido Un poco a cachondeo Kiko Casillas La portería Oye tío Hay que ganar al Madrid Que se está tomando El partido de cachondeo Hay que ganar al Madrid Maradiño segundo Hay que ganar al Madrid Tío Hay que ganar al Madrid Y ahí está Toma ya Toma ya Sácame a los suplentes Otra vez Sácame a los suplentes Otra vez Es que mirad Lo que ha reservado Ha reservado a Courtois A Varane A James Realmente también Porque James Es mejor que Ceballos Ha reservado a Benzema Zola no Florenzi Entiendo que tiene más media Pero sí que ha reservado También a Bale Ha reservado a muchos Jugadores del Madrid Ha salido con los suplentes Básicamente Y se la ha llevado Se la ha llevado Se la ha llevado Victoria de Bernabéu Con el equipo suplente Increíble Oye Justin Tío Es que no podemos estar aquí Quejándonos todo el rato De minutos Los suplentes se quejan Los cinturales se quejan Se quejan ¿Cómo se quejan? Vamos a ver Vamos a ver Dejad de quejaros Tío Los únicos que tienen derecho A quejarse Son las reservas Tío Pero los reservas Están ahí Por si hay lesiones Por si hay alguna Estación así Importante ¿Qué tenemos? Más informes Más informes Y más informes ¿Alguna oferta? No Habría molado ¿Eh? Volaría una oferta Por el jugador este Que yo he bloqueado Oferta sin querer Sí Molaría Molaría Partido contra el Atleti Vamos a ver Que tenemos En este calendario Tan maravilloso Tenemos partido Contra el Atleti Y semana limpia Hasta enfrentarnos Al Atlético de Madrid Ojo Porque si el Atlético de Madrid También se toma el partido A castondeo Pues igual se lleva También otra derrota No lo sabemos De momento estamos En sexta posición Tenemos que acabar Entre los cuatro primeros Es el objetivo Es el objetivo Que nos marca el juego Y a ver A ver ¿Qué podemos hacer? Marca Muñadín Esto es una broma ¿No, tío? No, mira Yo entiendo que me gane El Barça Pero no, no El Atletic no El Atletic no, tío Somos mejores Somos mejores Somos mejores Que el Atletic Tenemos mucho mejor Equipo que el Atletic Tenemos 83 84 85 de media Sácame un jugador De Atletic Que tenga 85 de media No, hombre Un empate No, no, no Tío Tío En serio No me jodas No me jodas Tío Que somos mucho mejores Que el Atletic Tío Estas cosas Tío Son una mierda Estas cosas Son una mierda Tío Hemos salido Con nuestro mejor equipo Con jugadores De 84 85 de media Sácame un jugador De Atletic Que tenga 82 No te digo 85 82 Sácame un jugador De Atletic Con 82 de media No lo sacas No lo sacas Y nos sacan De empate, tío Es increíble Yo pensaba Que el tema El tema De meternos Entre los cuatro primeros Iba a estar más fácil Pero no Yo pensaba Que iba a estar más fácil Pero no Pero es que Para nada Es que para nada Y pinta mal Pinta mal Hay que decir Que pinta mal Hay que decir Que pinta Muy muy mal Pinta muy mal Perdemos contra Betis Te lo puedo comprar 2 a 0 No Ni mucho menos Pero te puedo comprar Que perdamos contra Betis Lo que no te compro Es perder ahora No ha sido perder Ha sido empatar Contra el Atletic En casa No te lo compro Es que no te lo puedo comprar Tío ¿Cómo te voy a comprar eso? Que somos mucho mejores Que el Atletic ¿Sabes? No sé No sé No lo entiendo No lo entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No nos metemos De ventaja Pero tío Estar dejando Los puntos en casa Ya nos hemos dejado 3 contra el Balsa Y otros 2 Ahora contra el Atletic Nos hemos dejado Ya 5 puntos en casa Y llevamos 7 partidos De liga solamente Así no vamos A ningún lado Sinceramente Así no vamos A ningún lado Bueno Aquí veis La convocatoria De la selección Hostia Se lleva a Pipino Y no me lleva a mí Tío Se lleva a Pipino Y no me lleva a mí Con la selección Tío Que lamentable Si soy yo El titular del equipo Y tengo más media Tengo más media Y estoy con la flecha Esa Así como En diagonal Hacia arriba Tío No sé Partido contra el Atlético De Madrid Creo que ahora Hay para donde selecciones Y debería haber Para donde selecciones Y se me ha olvidado El tema de la selección La verdad Se me ha olvidado El tema de la selección Española Quizá para el siguiente episodio Usted Sí Es probable que ya Para el siguiente episodio Sí tengamos a la selección Se me ha olvidado La verdad Se me ha olvidado O quizá la coja ya Después de noviembre Para que no nos esté Parando aquí Tanto con tonterías Sí Puede ser Que la coja en diciembre O enero Sí Sí Incluso Puede que espere A ver si cuela y llega Y si no llega Pues en marzo O así Pillamos la agenda De la selección Y ya está Al menos para Para el último parón Vamos contra el Atlético de Madrid Venga Vamos con el lance titular Y bueno Tendremos posibilidades de ganar Pues va a depender de De lo que se confíe El Atlético de Madrid Almeida Es como que empata Que empata Justin El partido Claro que sí Claro que sí Incluso Podríamos marcar un segundo gol Y ganar No va a ser el caso No va a ser el caso Pero empatamos al Atlético No nos ganan Se puede considerar bueno Sí supongo Estamos a dos puntos De la Champions Es lo bueno Que como acaba de empezar esto No está muy lejos Lo malo es que No Estamos perdiendo puntos Tontos Tío Hemos perdido puntos Tontos Tío Que no nos hemos perdido Por mi culpa Nos hemos perdido por el juego Tío Que alguien me explique el empate Ese de antes No tiene No tiene No tiene explicación En fin Lo bueno Es que como nuestros jugadores Son tan jóvenes Y tienen tanto potencial Y tal Vamos a acabar Dentro de dos meses Este equipo Que tenemos ahora Va a ser mucho mejor De lo que es ahora Y Cuando llevemos media temporada Pues este equipo Va a ser mucho mejor Entonces La segunda vuelta Va a ser mejor Que la primera vuelta Eso seguro Porque estos jugadores Están en una continua progresión Y de hecho ya lo habéis visto Spectre Junior ha subido ya 86 y media Por ejemplo Y acaba de empezar esto Y empezó en 85 Creo También Justin 86 Ruiz ha subido a 84 Hay Hay cosillas Hay cosillas Vale Vamos al partido Contra Las Palmas Es el siguiente Debería ser en casa Y el equipo ha vuelto ya del parón Entiendo Todos Bien de forma Si bien de forma Todos Pues si solo tenemos Un partido por semana Seguiremos con el equipo titular Sinceramente Mira aquí llega ya la copa Aquí llega ya la copa La copa la vamos a dejar Para los suplentes Vale Dejaremos la copa Para los suplentes Y veremos Al menos contra Getafe Yo creo que es una línea Autoria Que los suplentes pueden pasar Y a partir de ahí Pues iremos valorando Vamos contra Las Palmas En casa No sé Dejados de tontería No he ganado a Las Palmas ¿Sabes? No tío Es que nos marcan en todos los partidos ¿Qué es esta mierda tío? En todos los partidos Nos van a meter gol ¿O qué? Es increíble Es que es increíble Va a haber un partido Que acabemos con la portería a cero Oye no 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 Las Palmas no nos pueden empatar Oye no 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Este juego Vaya tela Vaya tela Vaya tela Ganamos 2 a 1 Las Palmas Ahí al final del partido Tío Un equipo recién ascendido De segunda división A ver Que nosotros también Pero A ver Poneos a la situación De que Las Palmas Es un equipo recién ascendido Jugador de 70 y pico de media Y nosotros somos un equipo Con jugadores de 86 de media ya Sabes Y que casi no se empaten Pues toca los huevos Toca los huevos Aunque no lo creáis Toca mucho Mucho Los huevos Tenemos al Barça a 4 Al Madrid a 2 Al Valencia a 1 Y por debajo tenemos al Espanyol Y a la vez A tan solo un punto Pero ahora mismo Estamos en el objetivo Ahora mismo Estamos en el objetivo Partido contra la Real Sociedad Creo que será el último Ya de este episodio Y Vamos a ver Que tal nos va Oye Estoy mirando así Por valoraciones y tal Y de momento Creo que no habría Que hacer más cambios Quizá hay algún reserva Que haya subido Más Ya le echarán Un ojo yo fuera de cabra ¿Vale? Vamos contra la Real Sociedad Y Vamos a por el último partido Vamos a ver Si la Real se toma El partido un poco También a cachondeo Podríamos aprovecharlo No, no La Real no se toma El partido a cachondeo Cosa que por otro lado Me parece normal El Madrid Pues bueno Tiene que hacer rotaciones Está la Champions por ahí Somos al final Un equipo recién extendido De segunda Pero a Real No se lo toma Cachondeo Marca Spectre Junior Empata Lima Lateral izquierdo Empata Empata Lima Lateral izquierdo Estamos en los minutos finales Y no va a aparecer nadie Con el 1-1 Nos vamos A quedar Nos vamos a salir De la zona Champions Vamos Seguro No lo vamos a ver Ya lo veremos En el siguiente episodio Mister No estoy contento Brahim Tienes una cláusula No te puedo vender No te puedo poner transferible Pero estás en venta Estás en venta Brahim Y no te queremos En este equipo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ha habido Cosas raras Resultados Raros Pero bueno Espero que en el futuro Y con la mejora del equipo Vayan mejorando los resultados Y consigamos al final de temporada Nuestro objetivo De acabar en los puestos de Champions Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!